Listo para la acción Cada adquisición cuenta, elijan con cuidado Atraco Aseguren el dinero y llévenlo a la zona de extracción Tenemos el dinero, apresúrese a ir al punto de extracción Al enemigo le quedan pocas vidas, elimínenlos Pocas vidas, háganlas valer Los tengo Quien acabe con su último hombre será premiado No se confíen, aún no hemos terminado Nomad muerto Cambio de punto de encuentro Reabastecimiento listo Consigan el dinero antes que ellos Tienen el dinero Interceptenlos El enemigo llegó a la zona de extracción con el dinero Pero acaben con ellos Nos quedan pocas vidas Les quedan pocas vidas Elimínenlos Sigan presionando así Destrócenlos Destrócenlos Lleven el dinero a la zona de extracción Al equipo enemigo le quedan pocas vidas Pocas vidas, háganlas valer El pelotón enemigo tiene el dinero Que no se lo lleven Se están yendo con el dinero Se están yendo con el dinero Deténganlos Eliminado Falta un blanco Acábenlos Acábenlos La misión a uno termina Vayan una vez más Amenaza despejada La tienda está abierta Aprovisionense y acaben con ellos Consigan el dinero Antes que ellos Tienen el dinero Interceptenlos Se están quedando sin vidas Nos quedan pocas vidas Extreme la precaución Una baja Es un placer trabajar con ustedes Grupo Hostil eliminado Una baja Reabastecimiento listo Lleven el dinero A la zona de extracción Al equipo enemigo Le quedan pocas vidas Tienen el dinero Interceptenlos Nos quedan pocas vidas Se están yendo con el dinero Deténganlos El enemigo se retiró con el dinero Retrocedan Cada adquisición cuenta Elijan con cuidado Lleven el dinero Lleven el dinero a la zona de extracción Federación Lleven el dinero Quedan Germen no ¡El pelotón enemigo tiene el dinero! ¡Que no se lo lleven! ¡Tenemos el dinero! ¡Encuentren el punto de extracción! ¡Al enemigo le quedan pocas vidas! ¡Elimínenlos! ¡Pocas vidas! ¡Háganlas valer! ¡El pelotón enemigo tiene el dinero! ¡Que no se lo lleven! ¡Tenemos el dinero! ¡Encuentren el punto de extracción! ¡Operación completada! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal!